Hola, amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Nuestra receta de hoy les va a encantar, porque tenemos, ¿qué, Mayra? Es un pan, es un pan baguette. Relleno. Relleno de pollo para la parmesana. Pollo para la parmesana. O sea, vamos a ver. A la parmesana. Tú a ver, es algo que está como novedoso y que se puede hacer fácilmente. Y es buenísimo. Así que vamos a ver. Bueno, Maruchi, aquí hay que dar la receta. Son ingredientes muy fáciles. Son ingredientes fáciles. Es una receta fácil y se puede conseguir donde quiera. Esa es la idea. Claro, y vamos a ponerlo, que tú no me lo cambies, porque el queso es parmesano. Pero ya tú sabes cómo es, porque es un pollo a la parmesana. O sea, que por eso, eso no lo podemos cambiar, porque vamos a tener que ponerle el pollo a otra cosa. A la aguda. Y también, Hortensia, vamos a hacer los heladitos de sandía. Y paletas de sandía. Paletas de sandía. Como tú lo prometiste. Sí, lo prometimos los otros días, así que ya saben. Pues da los ingredientes, Maruchi. Para nuestro pan, vamos a necesitar un pan baguette, una pechuga de pollo cortadas en lonjas finas, huevo, harina, pan molido y aceite para freír. Necesitamos queso en lonjas, como dos por cada pedacito de pollo frito, queso parmesano, perejil, sal, huevo, un pie rectangular y papel de aluminio. Y con eso, con eso tenemos. Y eso tenemos, yo creo que el queso parmesano es difícil de sustituir, pero... Maruchi, Maruchi, mira. Bueno, vamos a ver, ¿cuántos huevos son? Bueno, yo necesito un huevo para el final. O sea, que yo creo que con dos huevos que nosotros batimos, podemos... Porque el huevo es para hacer empanizar el pollo. Así que, como yo siempre te digo que Mariana te enseñó a partir huevos, o sea, Mariana tiene que ver este programa. Ahorita no lo comimos con cáscara, ¿no? Sí, no, ahorita no, hace mucho. Mira, Maruchi, aquí tenemos dos huevos, sí, aquí. Entero o por mitad. No te voy a contestar. Entonces, voy a coger mi pechuga de pollo, que ya está deshuesada. Y simplemente la voy a partir por la mitad. Ok, ok. Una pechuga sin piel y voy a ponerla aquí. Y voy a cortarla. Esto le voy a quitar este pellejito que no me gusta. Este otro pellejito también, que quedaba ahí. Entonces, tú quieres que te bata esto, ¿no? ¿Eh? Sí, puedes batirlo. Entonces, voy a coger y voy a cortar finas, fíjate. Rueditas finas de pollo. Tú sabes, Maruchi, que yo me llevé de algo que me dijo tu hermana Maribel. ¿Qué te dijo mi hermana? Tú sabes que a veces salen en las redes sociales recetas, que la gente las comparte, de algunos programas de recetas y de eso, pero que las ponen como si se hicieran en dos minutos. Ajá. Pero, es que es una técnica, o sea, que realmente no se tardan como dos minutos. Se tardan un poquito más. Se tardan un poquito más. Por eso, yo quise hacer una receta de esas que eran como rápidas. A ver, ¿cuánto tiempo nos tardamos nosotros hacerlas? Yo creo que vamos a tardar como la hora. Realmente, realmente, la idea de que se tarde dos minutos o tres minutos es porque ya está todo, está servido, ya está todo medido, porque es lo que uno se dilata. Maruchi, si tú quisieras poder poner, no, eso está apagado, yo necesito que se caliente ese aceite. Ah, pues ya, vamos a calentarlo ahora mismo. Ok, vamos a calentarlo. Entonces, aquí tú tienes tu huevo batido y mira cómo partimos la pechuga de pollo. Yo creo, podemos quizás partir un poco más de pechuga, tenemos aquí otra. Sí, porque yo creo que podemos poner varios pedazos a la vez, a freír. Ajá. Esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a, este pollo lo vamos a empanizar. Ajá. Lo vamos a pasar como se empaniza todo, o sea, que uno lo empaniza pasando por huevo, por harina. Ok. Y después por galleta. Ajá. O por pan. Bueno, tú le vas a poner harina y pan. Y pan, las dos cosas, sí. Eso me va a dar una consistencia más crujiente. Mira, Hortencia, el pollo, tú lo compraste deshuesado ya, obviamente. Bueno, pero tú lo puedes comprar. Pero se puede comprar lo que sea. Como tú quieras. El pollo entero, usted coge la pechuga y la guarda. Y la guarda para hacer esto y lo otro se lo como otro día, se come los muslos con la alita. Y después hace sopa. Y hace sopa con los huesos. Y después hace sopa con los huesos. Y sáquele todo lo que usted quiera a su pollo. Ay, yo me comí una sopita, me tomé una sopita. ¿De maíz? No, esa de maíz es otro. Ay, yo le pongo pollitos también. Ah, porque a ti te gusta como nutrirte, como que tú crees que tú necesitas. Yo le pongo pollitos. Que tú está mal, parece. Sí, porque se necesita, se necesita. Sí, sí. Pues si no. Entonces, ¿y el huevo? ¿Dónde yo voy a poner el huevo? No, pues pásamelo por el huevo. A ver, o míralo aquí. ¿Qué tú quieres? No, míralo ahí el huevo. Pero uno es nice. O sea, uno es amable, uno le dice, míralo aquí, Hortensia. Mira, mira, Hortensia, pues. Dime. ¿Qué? ¿Qué es lo que te iba a decir? No, tú me estabas diciendo algo. Ya me olvidó. Entonces, huevo, harina y pan molido. Huevo, harina, harina. Ah, que me estaba todo, me tomé una sopita que era de huesito de pollo con aoyama y vegetales. ¿Qué es rica esta vez? Huevo, harina. Ah, yo lo voy a pasar otra vez por huevo. ¿Y cómo es que tú estás haciendo eso? Y sí, lo voy a hacer así porque a mí que me importa, como diga la receta, yo creo que así queda mejor. ¿Y cómo va a ser? Así, para que se pegue. ¿El qué? Primero lo pasé por huevo. Ajá. Después lo pasé por harina. Ajá. Se le pegó la harina. Volví, lo pasé por huevo. Y despegaste la harina. Y le pegó el pan. Y se te despegó la harina. Dame un plato, por favor. Espérate, para que lo pongas. Para ir poniéndotelo. Ahí. Ven. Mira, lo voy a ir poniendo ahí y eso es lo que vamos a ir, cuando eso esté caliente, lo voy a ir friando. Dame dónde está la, mi, mi, mi pincita, la pincita. Bueno, si no aparece. Ok, aquí está esto. No importa. Aquí tengo otra. Yo creo que podemos. Le falta un poco. Ok, pero de aquí a que yo haga como unas cuantas de estas, da tiempo, mira. A mí me gusta como que se pegue bien eso. Sí, pero se pegó, Mayra. Sí, pero tú deja la harina ahí en el huevo. Me está oliendo el aceite. Voy a poner aquí esto. La manera que yo sé si el aceite está caliente o te echa, no le gusta. Como metiendo el dedo. Echándole algo. Y ya que brrr, eso ya está. Mira, Maruchi. Ya tengo. ¿Tú la vas a freír? Sí. Si tú me das. Ya tengo, tengo esto. Pero lo que quiero, yo creo que ya está. Yo lo que quiero que me queden doraditas. Todavía le falta. Ok. Debimos haberlo puesto a calentar un poquito antes. Pero no importa. No importa, lo dejamos. Pero eso no te creas tú que le falta muchísimo tampoco, eh. Maruchi. Y eso es así. Bueno, así que yo lo hice. Quizás si yo hubiera tenido la pinza. Mira, esto ya yo creo que se puede poner. ¿El qué? El, eh, mira. Mira. Ok. Bueno, pues trata una. Trata con uno. Vamos a tratar uno. Y si tú ves que está funcionando. Le doy. Exacto. Esto yo no debería de usar este tenedor. Porque este tenedor, uy. Ese tenedor pincha mucho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pedazos. Vamos a seguir poniendo. Yo voy a ponerle, voy a poner esto. Voy. Contra, cada vez que entro la, el, 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 la, la pechuga de pollo, la pongo directamente de la harina al, al, al pan. Y vuelvo y tengo que sacarlo. Porque si no, no se pega. Si usted no lo pasa por el huevo, no se le pega lo que usted quiere. Ok. Muy bien. Eso está perfecto. Pon ahí todas las que te quepan. Y después. La viro. La viro. Marucci. Yo quisiera después la pinza para virarla. Sí, pero que Andreina se nos fue. Andreina se nos fue. Coge un tenedor. Coge ese tenedor. Yo voy a coger dos tenedores. Y también coge esto. Dos tenedores. Que esto te ayuda, mira. Dos tenedores. Porque es que no quiero. Porque uno tiene que hacer lo que uno pueda. Sí. Y ahorita hay que bajarle el fuego al aire. Sí, yo creo que ya yo se lo fuera bajando a medium. Después que está caliente tu aceite, bájelo a medium. Déjame ver. Mira. Déjalo que se dore un poquito más. Pero un pelín. Pero un pelín. Exactamente. Bueno. Yo creo que estamos bien. Oye, y no tiene ningún sazón eso. Nada. Yo no le puse ni sal, ni pimienta, ni nada. Nada. El sazón, se lo vamos a poner lo que le vamos a echar por arriba. Tú vas a ver. ¿Y qué le vamos a poner por arriba? Le vamos a poner perejil, queso parmesano, huevo, sal, pimienta. Todo eso va. Ya, yo no lo voy a dejar más. Porque si no, se lo va a poner. Entonces, tú sabes lo que yo te voy a tener también. Papel. Vámonos a una pausa. Y yo te voy a buscar papel para que lo pongas escurrito. Mira, papel absorbo de eso.